Ya, y lo único que yo me gustaría es con unas banquitas, ¿verdad? Para el reto mayor y todo eso. Sí, en la seguridad, sí. Sí, señorita, sí. ¿Usted usa mucho esta ruta? Eh, yo vivo en la Laguna Frejano. En el salón, digamos. Camisero y sabanillas, todo esto. Ya hay unas bancas que hacen mucha falsa. Y... Y no es la autoridad, porque yo no sé de vez en cuando no sé quién guardia. ¿Usted sabe que se van a cambiar las paradas? No, no sabía. Se hace falta unas bancas para sentarse uno y que se haga más diferente. No ve que hay veces viene uno y están esos pelotones y no hay ni dónde sentarse uno ni nada. ¿En sobanillas? ¿En sobanillas también? ¿Siempre? Yo viajo a hacer mandados casi diarios. Ya, de aquí lo que hace vueltas es oro, que en verdad nada más va. Para que coma buenito esa carajada, porque esto está muy feo, ¿viste cómo está? El público nadie sabe de nada. ¿Mamá? ¿Quiere el chofer? No, nosotros como choferes lo que hemos visto son rótulos por toda la juera, por todas las cuadras. Yo como chofer lo que pienso es, está mal hecho de parte de la Municipalidad. Ya deberían de plantear primero para poner techos y todo, porque la gente se va a solear y mojar y no hay un desentase. Va a ser un caos toda la juera. Banquitas, sí, me parece que eso sí, una banquita. Unas veces viene y hay mucha gente y se tiene que... ...esos lados que se arrepientieron, papito. ...que cocen donde nos ubicamos en este momento y que va a sufrir cambios a partir de hoy. Lo cual lo plantea la Municipalidad, como nos han comentado incluso, para tener esa conexión a futuro con el tren interurbano, por supuesto, de pasajeros. Y bueno, la recomendación sería, compañeros, entonces, para todos los usuarios, los 35 mil afectados, que se informen con sus líneas de autobuses, pero también el informe de Angie López para Noticias. Gracias.